Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos jugar con amigos en Craftsman 4 o cómo les podemos invitar para poder crear nuestro propio servidor ya vamos a dar aquí a jugar tan simple como esto y tenemos aquí todos los mundos, pero nosotros para crear un servidor tendremos que meternos aquí en servidores, añadiremos un servidor entonces añadiremos el que nosotros queramos podríamos darle aquí a continuar, pondríamos nombre del servidor, dirección del servidor, puerto y lo podríamos guardar, pero esto no nos interesa ahora mismo lo que vamos a hacer nosotros primero es crearemos nuestro propio mundo para poder invitar a nuestros amigos ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil, le damos aquí atrás en la apartada de jugar le damos a mundos, crearíamos uno nuevo, crearíamos un nuevo mundo y aquí tendremos que irnos a multijugador donde tendremos que poner la opción de partida multijugador activada y acceso de jugador en amigos de amigo cuando lo tengamos listo pues bajamos aquí a la izquierda y le damos aquí a crear para crear el mundo en cuestión le damos a continuar y entraremos en el mundo entonces nosotros estaremos en el mundo pero vuestro amigo lo que va a tener que hacer mientras vosotros estáis en el mundo es irse aquí a la apartada de amigos y le dará a añadir amigos si no está jugando a Crashman en estos momentos que inicie la sesión y tendrá que añadir el servidor entonces en añadir el servidor lo que tendrá que hacer es poner el nombre del servidor que tengáis puesto vosotros la dirección del servidor que hayáis puesto que suele ser esta si estáis en una red local y el puerto pues lo mismo el que corresponda cuando ya lo tenga entonces deberá saliros la partida de vuestro amigo en este lugar entonces en amigos a los que unirse debería salir aquí vuestro amigo en el caso de que no os funcione tendréis que conectaros por LAN a través de cualquier tipo de servidor no pues nada entonces tendríais que entrar a cualquiera de los servidores públicos para jugar juntos en Crashman de todas formas hay formas también para hacerlo de forma más rápida si tienes alguna pregunta me la dejas en comentarios suscríbete y deja un like suscríbete y suscríbete